La Secretaría de Educación y Cultura arrancará el año con más cambios, ya que se dividirá en dos dependencias. Una se convertirá en el Instituto de Cultura y la otra en Secretaría de Educación de Quintana Roo, dijo el titular de la Zona Norte, Carlos Gorosica Moreno. Comentó que en cuanto al recorte presupuestal no se les ha informado nada. Saben que el sector salud y educación son una de las prioridades para el gobierno del estado. Sin embargo, si existe un pacto de autoridad firmado y algún efecto debe de tener, se sabe que los programas operativos a nivel nacional continúan. Propusieron ante la Secretaría Técnica del Gabinete hacer modificaciones y reestructurar todas las áreas de la institución, en especial con la separación de cultura y de esa forma eficientar los servicios, dándoles prioridad a los funcionales, seguido por los secundarios y los que no funcionen, eliminarlos. Explicó que además la Zona Norte necesita mayor autonomía para poder resolver de forma inmediata dificultades, ya que el mayor crecimiento de la matrícula escolar se tiene en esta parte del estado, en especial en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.